Existen increíbles e innumerables animales prehistóricos que poblaron la tierra hace siglos. Sabemos que la lucha por la supervivencia no fue fácil, y la ferocidad de cada uno de ellos era clave en ese aspecto. Descubramos algunos de estos antiguos y peligrosos seres. El Tiranosaurus rex era uno de los mayores carnívoros terrestres de todos los tiempos. Medían hasta 43 pies de largo y 16 pies de alto, con una masa estimada de 7 toneladas. Al igual que otros tiranosauridos, el Tiranosaurus rex era carnívoro bípedo con un cráneo masivo equilibrado por una larga y pesada cola. En relación con las patas traseras grandes y potentes, las extremidades anteriores eran pequeñas y conservaban solo dos dígitos. Los fósiles de T. rex se han encontrado en las formaciones rocosas de América del Norte que datan de los últimos 3 millones de años del periodo Cretáceo. Esto aproximadamente de 68 a 65 millones de años. Fue uno de los últimos dinosaurios que existieron antes de la extinción masiva. El término dientes de sable es un término genérico que se utiliza para describir a numerosas especies de mamíferos dotados de enormes caninos que vivieron durante épocas diferentes del cenozoico. En este caso hablaremos del esmilodón. El atributo más espectacular y evidente son los inmensos caninos superiores. Aunque el consenso general, de acuerdo a su dentadura, es que se usaban para cazar denotando a ello una alimentación carnívora, la forma exacta que usaban ha sido motivo de debate desde la década de 1880, cuando el esmilodón fue descrito por primera vez. Algunos paleontólogos creen que el propósito principal era de agarrar y sujetar a las presas grandes. La evidencia, sin embargo, no da suficiente respaldo a esta teoría, ya que se ha demostrado que unos dientes tan largos usados de esta forma podrían romperse con facilidad, y los cráneos fósiles con dientes rotos son bastante raros. Una hipótesis más aceptada sugiere que los dientes de sable se usaban para dar mordiscos en la garganta o el abdomen de presas grandes para causar heridas punzantes y profundas que desengrarían al animal. El Deinosuchus, o cocodrilo terrible, es un género extinto de los sauropsidos, pertenecientes a la familia aligatroidea. Se encuentra entre los mayores cocodrilos de todos los tiempos. Las estimaciones sobre su longitud varían de 8 a 15 metros, y un peso máximo estimado de 9 toneladas. Vivió en Norteamérica, lo que actualmente es Estados Unidos, y también en lo que es el norte de México. Hace aproximadamente entre 80 y 75 millones de años, durante el campaniense, en el periodo cretácico, de la era mesozoica. Fue contemporáneo de los dinosaurios, y posiblemente se alimentaba de algunas especies de ellos. La titanboa cerroginensis es una especie extinta de la serpiente de la familia de los boidos, que vivió en el Paleoceno, en Sudamérica, entre hace 68 y 58 millones de años. Es la serpiente más grande encontrada hasta la actualidad, superando a la anterior poseedora del título, la gigantophis. A través de un estudio comparado de sus vértebras, se estima que la serpiente medía entre 13 metros de longitud, y tenía un peso aproximado de 1.135 kilos. En Cerrejón, también fueron hallados esqueletos de tortugas gigantes y de cocodrilos, que pudieron ser devorados por esta enorme serpiente. Muchas gracias por ver el vídeo, no te olvides de darle a like, y por supuesto no te olvides de suscribirte al canal. Un abrazo y nos vemos pronto, aquí en T3T. ¡Suscríbete al canal!